Continuaremos con el desarrollo de nuestra aplicación. Primero iniciamos el servidor con PHP Artisanser. En este video vamos a agregar un carrusel a nuestra página web, la principal. Ya hemos agregado la parte de login, que es una parte importante de dicha aplicación. Cuando ustedes terminen su ejercicio se verá de esta manera. Y en la parte de abajo ya hice una modificación. Puede ser que no quede idéntico. Entonces esta es la página principal, pero cuando entramos a login, como yo ya estoy logueado, me va a mandar directamente al panel de control. Bien, entonces comencemos. El primer paso es entrar a la documentación oficial de Bootstrap. Aquí, después nos vamos a la documentación. Luego a la parte de los componentes y buscamos el carrusel. Bien, una vez que ya estamos ahí, vamos a elegir alguno de estos diseños. Posiblemente este, el que tiene los controles. Bien, ustedes pueden elegir cualquiera, el que ustedes gusten. Voy a copiar el código fuente dándole clic aquí en la parte inferior. Una vez que he copiado ese código, vamos a colocarlo en la vista que queramos. Por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a agregar en la vista que se llama home.blade.php, pero si ustedes quieren pueden agregarlo en el acerca de, en contacto, en index, donde ustedes gusten. De hecho, pueden utilizarlo en varias vistas. Bien, entonces me dirijo al archivo home.blade.php. Ya hemos agregado aquí la hoja de estilos a través del Bootstrap.cdn. ¿Sí? Y entonces me voy a meter al Deep Class Container. Aquí en esta parte es en donde voy a integrar el carrusel. Pego el código que copié. Voy a poner aquí un comentario que haga referencia a que aquí inicia el carrusel. ¿Sí? Para que tengamos mayor control sobre nuestro código fuente. Y este mismo comentario lo voy a copiar y pegar en la parte inferior donde está terminando este Deep. Y entonces aquí finaliza el carrusel. Vamos a actualizar nuestra página. Y ya podrán ver un cambio repentino acá. Acá, si ustedes observan, aparecen tres puntos suspensivos. Pero eso se refiere a esta parte de cada uno de los elementos del carrusel. Debido a que no hemos definido ninguna imagen. Bien, el siguiente paso es buscar imágenes que tengan el mismo tamaño. Eso es porque cuando estamos mostrando imágenes en un carrusel, todas deben ser de un tamaño específico. Si pones una imagen más grande que otra, realmente se va a ver muy feo. Entonces, ya hice una búsqueda hace un momento donde busqué imágenes de 1200 x 300 píxeles. La pantalla mide 1366 píxeles de ancho. Entonces, vamos a realizar una nueva búsqueda. A ver si encontramos algo parecido. Y si no, pues tendré que usar esas imágenes que ya había descargado. Si ustedes quieren, pueden usar unas imágenes un poco más altas. La idea es que esas imágenes no ocupen más del, no sé, 60% de su pantalla. Porque al usuario no le estarían dejando, digamos que espacio para poder trabajar libremente. No hay de 400 píxeles. Busquemos de 500. Tampoco. Creo que están faltando muchas imágenes. Bien. Entonces, voy a regresar a la resolución de 1200 x 300 píxeles. Si quieren, la otra opción también es poder modificar esas imágenes. O sea, descargar las originales. Y después recortarlas con un editor de imágenes. Bien. Aquí encontré otra imagen. Ya tengo algunas descargadas también. La voy a utilizar. Hay que esperar a que cargue toda la barra de progreso en la parte inferior. Para que no aparezcan pixeladas. Guardo la imagen. Ya tengo cuatro imágenes. Voy a descargar otra. Bueno, tenía. Entonces, esta sería mi primera imagen. Esta está en una... Con una extensión .png. Entonces, así es como la vamos a guardar. Y así la vamos a mandar a traer a nuestro slider. Bien. Ya he guardado la primera. Ahora voy con la segunda. La segunda imagen posiblemente sea esta. Entonces, espero que cargue. Guardo la imagen. Esta sería 2.jpg. De hecho, ahí están las otras. Solo que por el cambio de formato no se había visto. Ustedes pueden descargar las que quieran. Y las vamos a integrar todas al carrusel. Nos pasamos ya a nuestro editor de código. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí van a buscar una carpeta que se llama public. Van a darle clic derecho. Después en abrir carpeta. O abrir ubicación de la carpeta. Es la tercera opción. Los va a mandar directamente a la ruta del proyecto. Entonces, van a buscar esa carpeta que se llama public. La abren. Van a crear aquí una nueva carpeta que se llame slides. Slides o imagen. Como ustedes quieran llamarla. Después vamos a la carpeta donde se descargaron nuestras imágenes. Yo la tengo acá. Copio esas imágenes. Me regreso a la carpeta donde estaba. Que es aquí dentro de la carpeta de mi proyecto. Después public. Luego slides. Y pego aquí dentro cada una de esas imágenes. De preferencia aquí hay que llamarlas diferente. Porque cuando mandemos a traer un archivo. Puede ser que nos equivoquemos en el nombre. Esta es 5.png. Y después tenemos dos con jpeg y otra con jpg. Entonces esta va a ser la 6. Bien. Perfecto. Ya hemos terminado de renombrarlas. Ahora pasamos al editor de código. Y vamos a invocarlas aquí. Quitamos los tres puntos suspensivos. Vamos a agregar un par de llaves. Y en vez de utilizar una ruta como en los archivos index. De cada uno de los CRUD. Aquí vamos a utilizar un asset. Y tenemos que especificar que la carpeta. Desde donde estamos accediendo a las imágenes. Se llama slides. Y después especificamos el nombre de cada una de ellas. Algo importante aquí es respetar el nombre idéntico. Así como aparece acá. Para que no tengamos problemas después. Vamos con la segunda. Que también sería de tipo asset. Y entre paréntesis y comillas sencillas. Indicamos que estamos entrando a la carpeta de slides. Y vamos con dos puntos jpeg. Después vamos con la tercera. Con la tercera slide. Y vamos a agregar otro asset. Y entre comillas sencillas. Agregamos el nombre de la carpeta. A donde estamos accediendo. Y por ejemplo aquí vamos a poner el 5.png. Que es otra extensión. Pueden ustedes ponerlo en el orden que quieran. Ahora actualizamos nuestra página. Y ya tendremos que ver estas imágenes. Si ustedes utilizan los controles. Verán que ya está funcionando. Bien. Ahora que pasa si quieren agregar más imágenes. Entonces tenemos que. Copiarnos un div de estos. Si. De hecho estos tienen que ir intentados. Copiamos un div. Porque cada div corresponde a un slide diferente. Lo pegamos aquí abajo. Por ejemplo voy a dejar 5. Y aquí solamente vamos a cambiar el nombre. Voy a poner el 6. jpeg. jpeg. Después aquí. No sé. Pongo el 4. Que es jpeg. jpeg. Si actualizan. Y regresan a la aplicación. Van a ver que. Que ya lo ha hecho. Van 2. 3. 4. 5. Y vuelve a comenzar. Pero los controles no han aumentado. Eso. Se arregla aquí. En la parte superior. Tenemos una lista de controles. Si. O de indicadores. Que vamos a tener que. Este. Aumentar. Así como aumentamos la cantidad de slides. También aumentamos la cantidad de. Indicadores. Y entonces nos quedamos en el. 2. Vamos con el 3. Como son. 5. Slides. Entonces aquí llegaría. Hasta el 4. Porque empieza desde el 0. Bien. Actualizamos nuestra página. Y ahora ya podremos ver. Los 5 indicadores. Ahora vamos a separar un poco. La parte de abajo. Con un br. Aquí donde está finalizando el slide. Y. Vamos a multiplicarlo por 2. Perfecto. Ahora vamos a cambiar esto. De un card. Vamos a pasarlo a un jump button. Para que se vea mejor. Vamos a quitar esto. Del panel de control. Y después. Aquí en bc card body. Vamos a colocar un h1. Este. Con un. Una clase que se llama. Text. Center. Bien. Si esta clase no nos funciona. Pues la cambiamos. Y aquí vamos a escribir. Bienvenido. Bien. Ahora. Eh. Este corresponde. Este div. Que está cerrando. Corresponde al h1. Entonces colocamos h1. Actualizamos nuestra página. Y ahora ya dice. Bienvenido. Bien. El video. De la integración. De. Del slide. O. El carrusel. Ha finalizado. Y. Ahora toca a ustedes. Integrarlo en su sistema.